El Parlamento Británico ha dado luz verde este miércoles a la celebración de elecciones anticipadas el próximo 8 de junio, como ya había solicitado la primera ministra Theresa May. La moción presentada por el Gobierno, que necesitaba el respaldo de dos terceras partes de la Cámara de los Comunes, ha salido adelante con 522 votos a favor y 13 en contra. Durante el debate previo, May ha insistido en la necesidad del adelanto electoral, abogando por la unidad y el apoyo a las elecciones generales, a cuyo partido conservador los sondeos dan una ventaja de 20 puntos frente a los laboristas. May ha tomado la decisión de pedir elecciones anticipadas con reticencia y tras analizar las circunstancias y el proceso de negociación por delante para el Brexit con la Unión Europea. Por su parte, el líder laborista Jeremy Corbyn ha recordado que May había descartado repetidamente la celebración de elecciones anticipadas tras el referéndum del Brexit en junio de 2016, insistiendo en que la siguiente cita con las urnas sería en 2020, preguntándose cómo puede confiar cualquier votante en lo que dice la primera ministra.